No se decide en ningún rincón, va a izquierda, va a derecha, es el que mejor rompe la chique de boca. De la izquierda siempre más Zinio, en los córneres del otro lado será Zinio. Levantó la mano, va ahí, fue Cleber, devolvía la silba, le quedó a Zinio. ¡Peleta se que sacó el mono! ¡Aquí lo caldo, se el voló otra vez! ¡Gol! ¡Cleber! ¡Gol! El Palmeiras, Cleber a los 15 minutos, después de dos tapadas fantásticas de Navarro Montoya. Palmeiras, 1, 2, 0, Cleber. Yo sé que no sirve como consuelo, pero las dos pelotas que para Navarro Montoya son fantásticas. Esta, y ahora en el achique, a esta, ahí va a ir, Bárbara. Después le queda, entre muchas piernas, la pelota a Cleber. Y Cleber remata, que a Navarro Montoya no podía. Aquí, observen otra vez. Esa última, no era el nuevo a Ibai, sino Antonio Carlos. Fue fantástica de Navarro Montoya. Insiste boca ahora, despejar el fondo, Antonio Carlos. Pierde boca, 1 a 0, en San Pablo, frente al Palmeiras. Estamos en directo por el 9 para todo el país. Ahí, derecha, en la defensa de Boca, Señora. Puso la cancha, Señora. Carranza, aguantaba la presión de Claudio. Hemos hecho la pelota, en Amaral. La mete, machillo, habilitado allí. El 1 de 9 va a ir. De punta, cerca del punto del final, espera Edilson. Y luego con Roberto Carlos, va, va a ir. Y luego con Roberto Carlos, y luego con Roberto Carlos. ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras! Roberto Carlos, en los 7 minutos del segundo tiempo, después de un tanque más crítico de Bahir, apareció el turno. Gané Palmeiras 2 a 0. Mirá lo que fue esta, una pelota perdida por Carranza en la mitad de la cancha. Un toque innecesario, intrascendente, sin destino. Desacomodó a todo Boca defensivamente. La definió muy bien. Espectacular el taco. Deba ir para la llegada de Roberto Carlos, que se fusila con el remate cruzado. Pero una mala entrega en la mitad de la cancha, mirá lo que cuesta. Quedás desarmado defensivamente. Y los brasileños ya dijimos, tienen menos la pelota. Boca controla el balón, lo hace circular mejor. Pero ellos tienen buena técnica. Así que, gana Macalí, persigue Massiño. Atención, cuidado Massiño. Navarro Montoya. Otra vez, el arquero de Boca. Ahora, Boca está mucho más expuesto, está mucho más sereno ese equipo que aquí ataca por el intermedio de Massiño. Si no, la toca Navarro Montoya. Venía Bahir. Le mandó Junio. Va a saltar, Bahir. La pelota que queda en el punto de penal. Edilson, el mono. Gol. El Palmeiras. Con rebote. Edilson. Pierde Boca. En San Pablo, 3 a 0. Y recién llegamos 10 minutos del segundo tiempo. Un error. Macalí, no alcanza a tocar la pelota. Navarro Montoya se juega con todo. Y Edilson. Se lleva la pelota por delante. Observá. Primero no la toma. Y después, cuando se produce el desajuste entre Macalí, Ser y Navarro Montoya, Edilson alcanza a controlar y a convertir. ¿Cómo ha cambiado el partido? Está ganando el Palmeiras 3 a 0. Y futbolísticamente ha hecho poco. Pero ha aprovechado bien los momentos y los desajuste. Se mueve por la izquierda Edilson. Por la derecha se está ubicando el aire. Maciño. Por la izquierda muy libre Edilson. Pasó Maciño. Final. Final para el Palmeiras. Una jugada magnífica de Maciño. La falta la comete el ecuatoriano Noriega. Qué jugada. Ahí la guerra de la camiseta Noriega. Qué jugada para romper el achique, para romper el onzay. Y un jugador lento, pero de una calidad para manejar la pelota. Bárbara. Son las consecuencias de jugar de esta manera. Aquí viene Maciño. Lo va a enfrentar a Noriega. Como desatendiendo lo pasa el Juntini. Y ahí Noriega lo tira y lo toma de la camiseta. Le va a pegar Edilson. Calidad. Le pega bien Edilson. Toma larga carrera. Pierde Boca 3 a 0. Atento Navarro Montoya. Algo lo dice Peralta Edilson. Va el atacante Edilson. Gol. Gol Palmeiras. Eba él. A los 20 minutos del segundo tiempo. Anota Palmeiras 4. Boca 0. Qué manera rara de ir a la pelota, ¿no? Pegando saltitos. Y la pone abajo. Sobre el costado derecho. Que advierte Navarro Montoya. Pero viene tan fuerte. Tan veloz. Y tan arras de piso. Que no puede evitar el cuarto. 4 a 0 gana el Palmeiras. Alguna vez Van Basten. También convirtió un gol de escena de la cita del Milan. Martínez. Pierde Boca 4 a 0. Ese es Evair. Da Silva. 25 minutos. Derecha para final. Pierde Boca 4 a 0. Edilson. Un zurdo. Edilson. Atención con las llegadas desde atrás. Del libre y solitario Antonio Carlos. Ahora se da cuenta Manchito. Acá es el clínico. Queda Masicho. Le va a dar Masicho por arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó el ángulo! ¡Llegó Evair! ¡Gol! ¡Ven Palmeiras! ¡Evair! ¡Los 26 minutos! Palmeiras al otro al pinto. ¡Evair! Pierde Boca 5 a 0. Y ahora sí. Ahora es el desconcierto. Es la no reacción ante un remate que pega en el palo. Es una jugada que mira Navarro Montoya ante el remate del jugador del Palmeiras. Y el que gana es Evair. Los de Boca se quedaron parados. Ahí nace el remate de Masiño. ¡Ven Palmeiras! ¡Ven Palo! Le alcanza a cachichear Navarro Montoya. Y convierte en el quinto. Atacaron muy pocas veces en el segundo tiempo. Pero cada vez que llegaron, convirtieron. ¡Va a Boca! ¡Va a Claudio! La perdía Edilson. Y para Roberto Carlos. De zurdo a zurdo. Aquí está el Zinho. La prueba Martínez. Barreira dice de... El número 11 Zinho es el mejor de Brasil. Eba Ir. Edilson. Macalister que traba. Va al Zinho. Va al Zinho. Gana Noriega. Edilson, cuidado. Edilson, el mono. Giancarlo. Gol. Del Palmeiras. Todos los rebotes fueron para el equipo brasileño. Condució Giancarlo. A los 32 del segundo. Pierde Boca 6 a 0. Pero no se puede. De ninguna manera. Defensivamente hacer lo que va a hacer Juntini ahora. Pegale un puntazo y tirala afuera. Y vos querés salir jugando ante jugadores que presionan como presionan los del Palmeiras. Te vas a encontrar con estas situaciones. Cuando tenés una pelota de esa manera. Y te aprietan como te aprietan. Evita los riegos. Pegale un puntazo y tirala a la tribuna. Va Martínez. Levantó la mano a costa. Fue soñora. ¿Qué pasó el chiste? El camaral. El churro signo. La recibió de Roberto Carlos. Martínez. Falta contra el jugador de Guayo. Mancuso llega. Soñora. Eso es penal para Boca. Penal. La voltearon a costa. Fue clever. No, Antonio Carlos. Tiro. Penal para Boca. Se tiene que pegar Martínez. En el equipo argentino. Ahí está la acción. Martínez. 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 El jugador Sergio Martínez, que produce, le va Campaio, ingresa el defensor, marcador central, Soñao, con el número 13. Luxemburgo también sabe enfriar. Penal para Boca, Martínez con el descuento, invade la zona Martínez, gol. Gol, de Boca, de penal Martínez, Almeida 6, Boca 1. Bien ubicada la pelota sobre el otro rincón, Martínez descuenta para Boca. 10 minutos.